Ojo, no está completa porque hay algo faltando. Los chicos han estado ganando puntos de una manera bastante buena, con mucho esfuerzo, pero hubo un reto que es el reto de la granja, el reto que se comentó la noche ayer, que justamente involucraba a Jessy y también a Daniela. Ese reto fue algo que nos sorprendió a todos, ya que Jessy pidió una nominación directa para Daniela. Se consultó con todos, no fue concedido esto porque se hizo una votación de todo el equipo, la mayoría dijo que no, y por eso la vemos a Daniela esa noche, tiempo está con su camiseta azul. Así es, pero la producción decidió algo, porque ella obviamente tuvo una falta importante. Y eso también parece premiar a quien cumplió con el castigo. Es por eso que Lady Jessy recibe dos puntos positivos a su tabla. En una noche como esta podría cambiar muchísimo la situación. Pero la otra cara de la moneda es justamente Daniela. Daniela no llegó al reto, no pudo cumplirlo. Y lamentablemente la primera mala noticia de la noche es que Daniela tiene dos puntos negativos. Esto oscurece muchísimo el panorama de Daniela, que tiene que tener esperanza para ver si esta noche el entierro no le afecta. Ayer su equipo le dio ese voto a favor, pero hoy habría afectado mucho la tabla. Vamos a revisar cómo queda la...